¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me tiré casi dos metros más que el año pasado Para la misma época Yo soy un año más bien Yo soy un año más bien No, sí, contento, ¿verdad? Mirá Sí, sí, sí El año pasado le gané Esto es ganar Los jugadores siguen avanzando La presidencia de acá, acá Mirá, ¿dónde está? Mirá ¡Chico! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ven! ¡Ah! ¡Dale, Dafne! ¡Dale, Dafne!